El mejor partido del mexicano es Don Alvarez con el West Ham United de Inglaterra. Lo lleva a octavos de final con una asistencia y un gol. Su primer gol con su nuevo equipo que le dio la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo. Tremendo lo del machino Alvarez. Edson, el machino Alvarez ha llegado al West Ham United para romperle a todo. Ha llegado a un equipo donde tienen a un director técnico que sabe jugar a la defensiva. Y justamente lo tienen al machín al muro mexicano. Entonces aquí hay un contraste terrible. Porque vamos a mostrarles lo que pasó con el Fulham de Raúl Jiménez. Y también lo que hizo ante el Fribur de Alemania por Europa League. Que fue una pieza fundamental. El mejor jugador del encuentro. Vamos a revisar todo esto. Pero no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Porque el reportaje va a estar buenísimo. La pasada fecha de la Premier League. El West Ham iba a jugar con el Fulham de Raúl Jiménez. Y queríamos ver el derby entre mexicanos. Raúl para el Fulham. Y el son albares para el West Ham United. Pero lastimosamente no pudo estar presente el machín. ¿Y qué pasó en ese encuentro? El West Ham terminó cayendo 5 a 0. Escucharon muy bien. 5 a 0 ante el Fulham. En donde Raúl Jiménez metió un gol. Y se pasearon a toda la defensa. Se pasearon por las bandas. Se pasearon por el medio. No lo tenían al muro mexicano. Al machín. Y ahí se nota la diferencia entre tener a un machín. Y no tener a un machín. En la última jornada de la Europa League. Ante el Freeburg West Ham United quería ganar. Para poder conseguir el boleto directo para los octavos de final de la Europa League. Ya con la presencia de Edson Alvarez. Todo iba a cambiar. Es un contraste. Si lo tienes al machín Alvarez. Te sientes más seguro en la defensa. Pero si no tienes al machín Alvarez. Te meten 5 como lo hizo Fulham. Vamos a revisar lo que ha hecho este mexicano. Ya que la rompió en ese encuentro. Con una asistencia y un gol. Metido su primer tanto con su nuevo equipo. Lo recibieron muy bien. Y él está pagando con muy buenos partidos. Con muy buenas presentaciones. Por ejemplo tienes que ver lo que hizo en esta jugada. Mira como choca. Y mira como agarra el balón. Como protege. Solamente lo puede hacer él. Porque aparte de que es mexicano. Tiene sangre mexicana. Es azteca. También tiene ese corazón guerrero. La dimensión. La dimensión. La dimensión. La dimensión. Ahí contemplábamos lo que hizo el Sonolabres Guerrero del Corazón Mexicano Que le está rompiendo la Premier League y ahora la rompe en la Europa League Dando la clasificación directa octavos de final a su nuevo equipo West Ham United Que van a luchar para poder salir campeones de esta competencia Y clasificarse directamente a la Champions League del siguiente año El partido entre West Ham United y el Freiburg de Alemania Terminaría dos a favor del equipo inglés y cero para el equipo teutón El primer tanto iba a ser gracias a Kudos y una buena asistencia Perfecta asistencia, super asistencia para su ex compañero del Ajax Se juntaron los ex elementos del equipo de Amsterdam Pero la asistencia de Edson es de otro nivel Y Kudos definió para anotar el primer tanto del encuentro ¡Suscríbete al canal! Después de esta asistencia para el 1 a 0 a favor del West Ham Edson Alvarez dijo Yo tengo que hacer mi gol Yo tengo que meter mi primer tanto con esta camiseta Y lo hizo El primero asistió Ahora lo asistieron Con un buen pase de su compañero Y apareció nomás el Machine para anotar Su primer tanto Su primer gol con la camiseta de los Hammers Y con este gol Llevaría la ventaja 2 a 0 Y aseguraban el primer lugar en la tabla de posiciones de su grupo Y clasificar hacia octavos de final directamente Así que vamos a seguir teniendo a mexicanos en competencias europeas Irving Lozano con el PSV en la Champions League Jorge Sánchez con el Porto en la Champions League Y Edson Alvarez en la Europa League a octavos de final Vean el primer tanto de Edson Los ingleses saben que Edson Alvarez Se está rompiendo en la Premier League Y ahora en la Europa League Por esa razón cuando salió Todos empezaron a aplaudir Y o vas a cenar Sabiendo que este jugador Va a dar mucho más al equipo Hammer Que buscaba doblete en el partido No han tenido posición los de Weston Cuando juegan por el carril del centro Se vuelve a combinar muy bien Tiene esa virtud Pouwen De ser un delantero Que juega para sus compañeros Y después le queda el partido Va buscando el partido zurdo Va buscando el partido zurdo Que son de centímetros más Se va a ir Edson Alvarez Ya nos decía producción Toño Parecía que Edson no se sentía cómodo Algún problema Estaba probando incluso en el descanso Y no hay por qué arriesgar al mexicano Observábamos el mejor partido del Machine Alvarez Desde que llegó el equipo Hammer Y se viene un segundo semestre espectacular Para este jugador Ya que van a competir en Europa Y van a competir para poder llegar al más alto De la Premier League Ya saben que tienen que ser Suscribirse al canal Darle like a este video Y nos vemos la próxima con más reportajes Chau Sí, es muy importante para nosotros Porque como esto Somos en la parte del grupo Y no tenemos que jugar Dos más juegos Así que este juego Fue muy importante para nosotros Y ya Lo conocimos antes del juego Y creo que Hemos hecho un muy, muy buen juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!